hola amigos cómo están estamos nuevamente en matemática empírica hoy vamos a hablar sobre un tema bien interesante nosotros hemos trabajado varios vídeos sobre la función cuadrática la función cuadrática es una forma de representación de polinomios que están elevados al cuadrado o como máximo exponente al cuadrado estas funciones cuadráticas también se pueden representar desde otro digamos forma de estudio que es la representación de la parábola aunque utiliza los mismos términos aunque utiliza las mismas formas de la misma figura pues digamos que está representado desde otro punto de vista que tiene que ver con lo que se conoce como cónicas las cónicas están representadas para varias relaciones entre las que se encuentran el círculo la elipse la hipérbole y la parábola y la parábola cuando se representa sobre el eje y se puede obtener una ecuación cuadrática entonces ya hemos visto nuestra parábola o nuestra función cuadrática la hemos trabajado cuando nosotros tenemos los puntos y hemos encontrado la ecuación desde el enfoque de ecuación cuadrática pero también podemos trabajar el mismo ejercicio pero ya dándolo en términos de lo que sería la forma de expresión de una parábola lo primero que tenemos que hablar sobre la parábola es que su ecuación representativa es organizada como se encuentra en la parte de arriba donde los x se representan a la parte izquierda y están elevados al cuadrado y los y están representados de manera lineal es decir que la y está elevado a la 1 dentro del paréntesis de las x hay un número que le resta que es h donde está ese término al cuadrado está factorizado y un término acá que está también dentro de paréntesis unido a la y otro número importante que no se tiene en cuenta en la connotación o en la forma de expresión de las cuadráticas pero que sí es fundamental en la parábola es ese número p que tenemos ahí fuera del paréntesis al lado derecho esta p tiene que ver primero con la definición de parábola la parábola tiene dos factores primero una línea horizontal llamada directriz y un punto llamado foco la definición de parábola dice que todos sus puntos están formados por aquellos puntos que están a la misma distancia tanto del foco como de la directriz ustedes pueden tomar cualquier punto aleatorio como ven en el dibujo y si ustedes toman esa distancia de ese punto al foco o de la directriz van a estar a la misma distancia eso genera una parábola ahora en el eje de simetría pues vamos a tener el foco debajo del vértice y también debajo de él va a estar la directriz y esos dos tanto el directriz como el foco están a la misma distancia del vértice que es una distancia p como les digo es otra forma de representación de la ecuación cuadrática para este ejercicio nosotros tenemos vamos a encontrar la ecuación esa ecuación esa fórmula general y la vamos a encontrar desde la gráfica donde tenemos en este caso como en el ejercicio de la función cuadrática sus dos cortes con x y su vértice el corte con y no se conoce teniendo esos dos cortes con x y ese vértice entonces el vértice se representa inicialmente el vértice es con las letras hk es decir en esa fórmula general esa h y esa k representan el valor de x y el valor de y en el vértice por eso a nuestro lado izquierdo hemos escrito vértice hk donde esos valores de x y representan los números dentro de la ecuación entonces con esta ecuación es fácil la sustitución teniendo el vértice porque nosotros tenemos un h de menos 2 y un k de menos 4 que se hace en la fórmula general pues simplemente reemplazamos la h por ese menos 2 y esa k por menos 4 una cosa importante a tener en cuenta representen los signos el menos que tiene la fórmula no es el mismo menos que tenga el número por eso mucho cuidado en la representación que hay ahí luego de hecho esto continuamos con la organización de los signos donde menos por menos nos va a dar más en ambos paréntesis y continuaremos organizando el ejercicio tenemos menos por menos da más 2 menos por menos da más 4 queda elevado al cuadrado este cuadrado no es de este ojo es externo ahora vamos a tomar los dos puntos que tenemos aquí corte en x dos cortes en x que lo hemos obtenido ¿qué es lo que sucede ahora? ya utilizamos el vértice para simplificar la ecuación general que es esta ya simplificamos nuestra ecuación general donde queda la p como incógnita ahora vamos a tomar los dos puntos realmente estos ejercicios se resuelven donde nos dan cualquier punto ahí en el momento sale en un esquema aleatorio coloco un punto donde sea y también se puede resolver pero en este caso particular yo tengo como recursos dos puntos que son los dos cortes esos puntos puedo utilizar cualquiera para resolver vuelvo y repito cualquier punto aparte del vértice que esté sobre la ecuación no necesariamente que sea un corte en x o en y puede también utilizarse entonces yo tengo más puntos de los que necesito en este caso tengo dos vamos a usar cualquiera de ellos para encontrar el valor de p cada uno de estos valores corresponde a un valor de x y un valor de y lo que hacemos simple y llanamente es sustituir la x y la y por esos dos valores veamos que nos queda con el menos 5 y el cero tenemos que la x valdrá menos 5 más 2 todo elevado al cuadrado igual a 4 p paréntesis paréntesis factor de y que en este caso vale 0 más un 4 hacemos esta operación menos 5 más 2 nos va a dar un menos 3 y ese menos 3 va a estar elevado al cuadrado por otra parte 4 p va a ser igual a 0 más 4 nos da 4 y tendremos esa operación realizamos 3 al cuadrado menos al cuadrado a positivo y 3 al cuadrado a 9 y por el otro lado 4 por 4 da 16 16 pasamos este 16 a dividir y nos queda que 9 dieciséis avos es el valor de nuestra importante p ahora yo estoy diciendo que esta p se puede obtener por este punto también cualquier punto aparte de los cortes nos sirve para hacer ese problema ya lo mostré ahí gráficamente puede ser un punto aquí aquí puede ser aquí este corte cualquier punto aparte del vértice que nos dé se hace el mismo procedimiento veamos si es cierto vamos a sustituir este punto acá el x vale 1 más 2 al cuadrado es igual a 4 p factor de y menos y que vale en este caso 0 más 4 resolvemos 1 más 2 da 3 3 al cuadrado es igual a 4 p factor de 4 3 al cuadrado nos da 9 y 4 por 4 y 4 por 4 nos da 16 p este 16 pasa a dividir y nos queda 9 dieciséis avos igual a p como pueden darse cuenta el valor de p es idéntico en los dos entonces usan el vértice sustituyen el h y el k luego con la ecuación que le queda sustituyen con cualquier punto puede ser un corte pueden también usar el corte en y si lo tienen no importa también va a dar lo mismo otro punto que esté sobre la gráfica sustituyen la x y la y por esos valores y van a obtener el p ya teniendo nuestro p pues podemos escribir como nos queda nuestra ecuación general tendríamos acá x menos el h pero recuerden que el h es menos 2 por lo tanto menos por menos da más 2 al cuadrado es igual a 4 por p ¿cuánto vale la p? 4 por nuestra p que es 9 dieciséis avos factor dy menos k pero como el k es negativo menos por menos da más 4 ahora esto se puede simplificar cuarta de 4 es 1 cuarta de dieciséis es 4 y queda 9 cuartos como pueden ver podemos nosotros bordar ese 9 y escribimos acá 9 cuartos y esta ecuación sería la ecuación para la parábola que tendríamos ahí ese sería el ejercicio terminado y así sería dada la misma gráfica en el primer ejercicio damos la gráfica encontrar la ecuación de la función cuadrática y en este caso dada la gráfica vamos a encontrar la ecuación de la parábola y eso es todo amigos espero estos videos les sean de ayuda y utilidad soy Eduard Cárdenas estamos en matemática empírica nuestro siguiente video no se lo pierdan porque voy a hacer una relación entre lo que es la ecuación cuadrática y la ecuación de la parábola que son la misma figura pero están representadas desde dos puntos de vista distinto la ecuación cuadrática como una ecuación de tipo 2 y por el otro lado la parábola que fue presentando el grupo de las cónicas vamos a ver que relación hay entre las constantes A, B y C y las y la y los puntos importantes de nuestra parábola nos vemos en otro video muchas gracias hasta pronto ¡Gracias!